Este partido de fútbol comenzaba como todos. Pero por su fin lo diferenciarás porque este encuentro está destinado a recaudar fondos para la Federación Provincial Pro Personas con Discapacidad y con Parálisis Cerebral, Mar Sodeto. El servicio que se presta sobre todo es el soporte a las familias, a las ayudas, a las asociaciones. Se les informa, se les encarrila. Representantes del mundo de la política, el periodismo, la educación, el deporte y el toreo juegan este partido de fútbol mixto en Toledo junto con personas afectadas de parálisis cerebral. Por eso nos faltan ases pretéritos del balón como Luis Laguna que jugó en el Atlético de Madrid. Y todo lo que sea benéfico, aunque ya uno no está para muchos trotes, pero estas cosas todavía aguantan. Mar Sodeto celebra así 25 años de historia. Este es el tercer partido por la inclusión en el que también se vuelcan las instituciones. Yo lo que quiero hacer hoy es desde luego reconocer el trabajo de Mar Sodeto, reconocerle la labor que hace, reconocerle y felicitarle por ello porque creo que hace una labor impresionante. El donativo de la entrada es solo de 3 euros y entre los que han jugado destaca Marisa Martín, jugadora de la primera división. Eso sí, aquí lo imperante es pasarlo bien y a juzgar por estas imágenes. Parece que lo están haciendo. Marisa Martín, jugadora de la primera división.